Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El domingo se vivió el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín con un acto central y oficial. Durante el mismo, autoridades oficiales, instituciones escolares, fuerzas vivas, concejales y muchos vecinos se dieron cita para rendir su homenaje al general José de San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú. Seamos libres, lo demás no importa nada. Y hace 164 años, más o menos a este mismo horario, la vida de San Martín se agotaba. Quizás no seamos muchos esta mañana, o quizás sí, en definitiva, hoy, hoy somos libres gracias a él, gracias a vos San Martín. Los demás no importan nada. Gracias. 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 Achan calientes los bombos, picando la selva turbia. Mientras Juan Chabuanco herido se va en sangre hacia la luna. Mientras Juan Chabuanco herido se va en sangre hacia la luna. Con el cuchillo en el vino, la muerte huya, que andaba de lluvia. Luego Juan sintió la vida, yéndose por las achuras… Luego Juan sintió la vida, yéndose por las hachuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del vermejo. Para vivir como viven, mejor no morir de viejo. Para vivir como viven, mejor no morir de viejo. Sobre las champas del río, la tarde tiró su pena. Y una voz arriando troncos, la fue echando norte afuera. Cuando el color de la tierra, regrese con las bumbonas. La piel de Juan en el aire, será un abatuar oscura. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del vermejo. Para vivir como viven, mejor no morir de viejo. Para vivir como viven, mejor no morir de viejo. Para vivir como viven, mejor no morir de viejo. Maipú te quiero limpio. Por favor, saca la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13. Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Séptima Maratón Solidaria Maipú, Buenos Aires, 10 kilómetros. 21 de septiembre, 11 horas. Precios populares. Categorías cada 5 años. Copas del primero al quinto puesto. Almuerzo para todos los corredores. Séptima Maratón Solidaria Maipú. Una carrera distinta. A beneficio de el Hogar de Ancianos y Hospital de Maipú. La carrera distinta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. El Secretario de Obras Públicas y Ingeniero Miguel Carugati nos informó que los trabajos de hormigonado que se llevaron a cabo en el Boulevard Sarmiento, entre San Martín y Pasaje Subiaurde, ya están en su etapa final. Asimismo comenzaron los trabajos de levantamiento del asfalto, para poder de este modo conocer el estado del suelo y comenzar con los trabajos de hormigonado en la calle Julián Lynch, Embrealén y Salta. Y además, nos brinda detalles de los trabajos viales realizados en la zona rural y urbana del partido de Maipú. Vamos al informe. Bueno, con respecto a la parte vial, digamos, tanto urbana como rural, estamos en diferentes puntos trabajando. En la parte rural lo que tenemos es un equipo destinado exclusivamente, dos equipos destinados a ir resolviendo todo el problema de pantanos, que ya tenemos nosotros relevados, por un lado, y en algunos casos vecinos que también nos han alcanzado la inquietud. Así que eso venimos, trabajando con un equipo que permite desbarrar, sacar el agua, completar todo el suelo con escombros, y poder permitir a todos los vecinos por lo menos una pasada. Eso lo venimos haciendo, ya estuvimos trabajando en la zona de todo el camino de la colorada, y ahora estamos en la zona de Chamico, La Quelul, La Chosa, Santa Marta, Santa Isabel, estamos viniendo por toda esa zona, levantando ese tipo de problemas. Lo que pasa es que también los vecinos tienen que colaborar en el sentido de que, si hoy trabajamos en el pantano, por lo menos darle el tiempo necesario para que la tierra se oree antes de pasar equipos pesados, que bueno, en algunos casos no ha sucedido y han vuelto a estropearse. Pero bueno, nosotros seguimos avanzando con el plan que tenemos, que es ir tratando, por lo menos, ir dando respuesta a cada uno de los vecinos rurales. Y en cuanto a la zona urbana, también estamos trabajando con las máquinas, con una máquina, con una motoniveladora, estamos trabajando en el zanjeo, en la mejora del zanjeo de la calle, acá de todo lo que es la zona de Visitalia, también. Y bueno, eso en cuanto a la parte vial. En cuanto a la parte de asfalto, estamos terminando ya los últimos metros de la calle Sarmiento. Empezaremos con el movimiento de la calle Lynch, que va a ser entre Alén y Salta. Sí, sí, la idea es levantar el asfalto, ver cómo está el suelo, y trabajar el suelo y, bueno, después tirarle el hormigón arriba. Y en cuanto a la otra obra que tenemos nosotros, que casi la tenemos terminada, que es allá en Segurola y San Martín, donde van a ir el tema de animales pequeños, todo lo que es para castración, bueno, eso casi está terminado, faltan detalles, y la próxima semana está, sin por cierto, terminada la obra. En las armas lo que nosotros tenemos previsto es poner, es hacer instalaciones, por ejemplo, hemos solicitado a, tenemos nosotros un proyecto de planta de tratamiento y redes de cloacales en las armas. Le hemos pedido a APSA que nos haga una dirección técnica de la obra para empezar a trabajar nosotros en las armas y empezar a trabajar fundamentalmente en la planta de tratamiento. APSA nos ha contestado que sí, ya nos va a mandar un ingeniero para que nos va a dar una mano todo lo que es dirección técnica y nosotros en este momento estamos haciendo una licitación de todos los materiales que hacen a las cloacas de las armas. Va a ir por etapas, la primera etapa será la planta de tratamiento, la segunda etapa será la red y estación de bombeo y la última etapa será la red del lado de la ruta que va hacia Mar del Plata. Esos más o menos son los pasos programados. Y en cuanto a Maipú, tenemos también previsto seguir con cloacas y con gas. También es una licitación que está saliendo ahora para todo el tema de cloacas y gas en Maipú. También en las armas vamos a hacer unos 400 metros de gas, de red de gas. Y la otra obra que salió hoy para Santo Domingo, que es el agua, que va a ser una planta, una obra que nosotros presentamos, un anteproyecto. Eso se completó un proyecto en el SPAR y ya fue licitada. Hay una empresa que está preadjudicada. Y bueno, ya están prontamente viajando para Santo Domingo a iniciar los trabajos de todo lo que es la instalación de la planta y la red de agua en esa localidad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.